Caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos a través de NAWA RTV en una transmisión más en vivo que realizamos precisamente diariamente. Es nuestra primera transmisión en vivo, señoras y señores. Hoy estamos ya 9, ¿no? 9 de agosto. Antes de dar la bienvenida a nuestra invitada especial, quiero presentar un saludo cariñoso allá en la ciudad del Río, en Quevedo, para Marisol Vázquez, esposa de José Armijos, que nos está viendo. De igual manera, para Marisol Méndez, esto es, en Balneario Jambelí, esposa de nuestro querido amigo Don Freddy Samaniego, en el pingüino playero en Jambelí. Todos estos queridos amigos dicen que nos ven de las entrevistas que realizamos a diario y nosotros nos hemos comprometido a saludarles conforme ya lo hemos hecho. En vivo e indirecto, a través de nuestras plataformas, el YouTube y el Facebook y el perfil de José Náhuatl Rodríguez, damos la cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Claudia Sánchez, directora provincial de la Judicatura. Bienvenida, mi querida doctora. Buenos días. Don Pepito, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a todas las personas que están escuchando este prestigioso medio de comunicación. Claro que sí, nos están viendo. De lo más sobresaliente, y gracias por darnos esa, no preferencia, sino por coincidir en este calendario, ya que hoy precisamente cumple tres meses de estar en esta función que no es fácil. Aquí han fracasado algunos, ¿no es verdad? Claro que hay gente que no viene a trabajar conforme usted lo está haciendo y yo creo que eso está a la vista. Luchando con el sistema de la corrupción, algo feo pasó en días anteriores en este edificio, ojalá que se llegue a las últimas consecuencias en torno a las investigaciones. Hagamos un resumen de las cosas más sobresalientes, aunque todo lo que se ha hecho es sobresaliente, pero siempre habrán temas que priorizar. Doctora. Así es, don Pepito. Como usted lo dijo, en el mes de junio, el 20 de junio, sufrimos aquí un incendio, fue prácticamente un atentado, porque fue un incendio provocado. Personas que, o grupos que de pronto intentan desestabilizar esta administración, sin embargo, hemos seguido trabajando arduamente, estamos viendo resultados, y quiero mencionarle lo más relevante, por decirlo así, que hemos logrado en estos tres meses de gestión. Bueno, el 7 de junio del 2022 realizamos la inauguración de la Cámara de Gésel en Guaquillas. Es la segunda Cámara de Gésel del Consejo de la Judicatura, aquí en la provincia de El Oro. Tuvimos la visita a los locales, hicimos recorridos, y se puso ya al servicio de la ciudadanía una segunda Cámara de Gésel. El 10 de junio, también, realizamos o reactivamos la Mesa de Justicia y Género, esto enmarcado en la cuarta línea de acción del Consejo de la Judicatura. Se pusieron sobre la mesa casos de femicidios, de violencia. En este mes tenemos programado ya hacer la segunda mesa, pronto llegar a la convocatoria, a las autoridades, a los grupos correspondientes, para reactivarnos en la segunda mesa de Justicia y Género, que hace algún tiempito atrás, que ya no se lo estaba realizando. Tenemos también algo muy, muy importante que se logró. Bueno, cuando nosotros llegamos a esta administración, lo primero que hicimos fue realizar un diagnóstico para ver dónde están las problemáticas más urgentes que resolver, ¿no? Porque hay muchas cosas, hay muchas cosas por hacer, hay que hacerlo poco a poco, pero en todo caso nos hemos ido enfocando, tal vez en lo más urgente, para poder brindar y mejorar los servicios de justicia a la ciudadanía. Es así que nos encontramos con un Tribunal de Garantías Penales en un estado crítico. Se logró hacer la gestión, por supuesto, con el apoyo de las autoridades nacionales, de los vocales del Consejo de la Judicatura, a quienes quiero una vez más agradecer, del director general, del Consejo de la Judicatura en Quito, de mi equipo de trabajo aquí también. También se logró gestionar y poder hacer realidad la incorporación de nuevos jueces para el Tribunal de Garantías Penales. Es así que pasó de tener seis jueces a tener nueve jueces. Luego de esto, también en el mes de julio, esto es el 22 de julio del 2022, realizamos ya la conformación de los tribunales fijos. Esto se lo realizó mediante un sorteo, con toda la transparencia del caso, con presencia de los jueces, con presencia de un notario público. Se realizó la conformación de estos tribunales fijos, pasando así de un modelo de jueces al modelo de tribunales fijos, que empezó en funcionamiento a partir del 1 de agosto del presente año. Bueno, hemos tenido capacitaciones, hemos tenido intervenciones en las diferentes unidades judiciales. En la Unidad Judicial de Familia de Santa Rosa se hizo una intervención para poder un poco coayudar a descongestionar los trámites que se encontraban represados. En la Unidad Judicial de Aranillas ahora mismo está en trámite una intervención al archivo de esta unidad judicial. Asimismo, estamos trabajando en un proyecto para poder levantar los archivos de todas las unidades judiciales de la provincia. Para esto, en el mes de junio, asimismo, se capacitó a nuestro personal, se capacitó a los gestores de archivo. Se pidió la ayuda de Quito, de los compañeros de Quito, para que puedan dar su capacitación en el protocolo genérico de manejo documental y archivístico, manejo de módulo inventario y manejo del sistema ESAYE 2020. Es decir, con esta capacitación, lo que pretendemos hacer con el proyecto que queremos poner en marcha es de que los archivos se los lleven de la manera tal cual dictan nuestra normativa interna. Es decir, don Pepito, usted como usuario, como abogado, va al archivo, solicita una causa, un trámite, no tiene que demorar más de dos minutos en entregársela. Eso es nuestro objetivo, para eso estamos trabajando. Ya lo empezamos, es algo que obviamente tomará su tiempo, pero es nuestro objetivo, queremos lograrlo. Bueno, ¿qué más le puedo contar de temas relevantes? Hemos ejecutado aproximadamente 16 procesos de contratación, entre ellos para mantenimiento de ascensores, compra y recarga de tóneres, suministros de oficina. Hemos realizado trabajos, pues no que han estado en nuestras manos, como cambio de luminarias, pinturas en algunas unidades, arreglos de tipo sanitario, bombas de agua, los baños en la Corte Provincial. También se dio la disposición para que existan baños en cada piso para los usuarios, pues no que están ahí pasando sus audiencias, sus trámites, haciendo sus requerimientos. Algo también muy importante que se ha podido lograr es adquirir equipos tecnológicos para las diferentes unidades. Si bien es cierto, el Consejo de la Judicatura a nivel nacional ha estado ejecutando un plan para poder reformar el parque tecnológico de todo el Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Es así que en los próximos meses, tal vez octubre, noviembre, estaremos ya en la provincia de Loro repartiendo estos equipos. Es decir, vamos a renovar nuestros equipos que ya han cumplido su vida útil. Ya tienen bastantes años, han cumplido su vida útil. El Consejo de la Judicatura, aquí quiero agradecerles una vez más a los señores vocales quienes se han preocupado por esta problemática que es muy grande, el tema de tener ya los equipos que ya no están a su funcionamiento, el 100%. Tendremos ya con esta compra que se está haciendo nuevos equipos para el Loro. Sin embargo, hasta que estos equipos lleguen, esta administración se ha preocupado también por poder dotar de equipos suficientes para los funcionarios que los necesitan. Es así que el día de ayer, justamente el día de ayer, recibimos de la SENAE de Puerto Bolívar, quien está al frente es el almirante Eduardo Navas Najera, que quiero aprovechar una vez más y agradecerle por esta importante contribución que nos dieron. Él acogió muy bien esta gestión, dio paso. Es así que ayer fuimos a retirar de la SENAE de Puerto Bolívar 15 equipos multifunción, es decir, el mismo equipo funciona como impresora, copiadora y escáner. Cuatro televisores que también servirán para las diferentes salas, para las videoconferencias. Todo eso ya ha ingresado a la institución, estamos también ya preparando los procesos para poder adquirir los consumibles, los tóneres y poder ya luego de eso repartirlos. Aparte de eso, también hemos recibido donaciones de computadoras, asimismo de impresoras, de escáneres. Creo que eso es lo más relevante que hemos logrado en estos tres meses. Me parece importante la gestión que usted viene realizando, porque imagínese, acá en El Oro somos abandonados en todas las áreas, y no es la excepción también el área de la justicia, pues los jueces realmente les falta todo. Y qué mejor que en su administración realmente hayan aceptado el pedido a nivel nacional, porque recursos sí lo tienen, sino que falta de poder de gestionar, de empoderarse justamente y pedir lo que se necesita acá en nuestra provincia. Así es, don Pepito, así es, hay que gestionar, pues no el presupuesto lo hay, hay que utilizarlo de una forma óptima, siempre procurando cuidar los bienes de la institución, realizar los diferentes mantenimientos preventivos y ya luego correctivos. Algo también que quería mencionarles, y que es un tema también muy importante que se ha logrado en esta administración, y es el uso del formulario F06. Es una herramienta que consta en la página web del Consejo de la Judicatura, y que es utilizada más que nada para lograr celeridad en el despacho de las causas. Tengo yo aquí cifras. El formulario F06 ya, como le digo, no es que sea implementado en esta administración, este es un formulario que ya es una herramienta que consta como el Consejo de la Judicatura a nivel nacional. Sin embargo, tal vez por falta de conocimiento, por falta de confianza en la administración, no se la ha venido utilizando. Nosotros, cada vez que hemos salido a medios, hemos invitado a la ciudadanía a que utilicen el formulario F06. Es así que en el mes de mayo, que fue cuando empezamos esta administración, se presentaron ocho formularios F06. En el mes de junio se presentaron catorce formularios F06. En el mes de julio se presentaron ciento tres formularios F06. Y lo que va de agosto, es decir, al corte de hoy, nueve de agosto, tenemos ya sesenta y cinco formularios F06. Doctora, ya, está bien, estos formularios, ¿con qué objetivo? Porque realmente vale a la ciudadanía desmenuzarle esta situación. Por supuesto, de lograr celeridad en los despachos. Por ejemplo, tienen una causa que ha cumplido el término de ley que corresponde despachar. No han despachado, han pasado una semana, dos semanas, tres semanas. La ciudadanía, los usuarios, los abogados, tienen la opción de entrar a este formulario, llenarlo, ingresarlo. Por ejemplo, tenemos una persona en gestión procesal, porque es el departamento, la unidad de gestión procesal, quien se encarga de evacuar, de ejecutar estos formularios. Está designada una persona exclusivamente para los formularios F06. Lo que hacen es, pues, lo registran y se le comunica al funcionario encargado de hacer el despacho para que lo haga. Tiene un tiempo de setenta y dos horas para dar una contestación. Hemos tenido una muy buena respuesta al formulario F06. Es aproximadamente el 90% de todos los formularios que se han presentado que han sido despachados favorablemente. Doctora, yo conozco el caso de una abogada y yo creo que es la primera vez que vamos a topar esta situación. La abogada Lorena Farías, o doctora Lorena Farías, jueza de la niñez y adolescencia, no se le hace justicia a una madre de familia, usted la conoce, del tema de pensión de alimentos. Le da vueltas, le evade. Y realmente, pues, yo sé que usted está haciendo las cosas bien, pero tenga mucho cuidado de las personas que usted confía y están alrededor de usted. Ojalá que, y no solamente tenemos de este caso, de otras juezas, de otras jueces también tenemos que poco a poco le iremos haciendo conocer, porque si usted se ha caracterizado en esta función, es de ser una persona justa, correcta, y no permitir la situación de las corrupciones. Por supuesto, claro que sí. Esa es justamente la misión o la forma de trabajar de esta administración. Siempre la transparencia y la eficiencia. Tenemos nosotros aquí varias unidades. Cada unidad tiene un líder, por decirlo así, un coordinador, una persona encargada de llevar esta unidad. En este caso, el caso que usted me menciona, corresponde a la unidad de control disciplinario. Procuramos, pues, que todas las personas que están al frente de cada unidad sean personas íntegras, correctas. En todo caso, si en algún momento la ciudadanía, los usuarios observan algún tema irregular, en cuanto a nuestros coordinadores, pues, están en todo su derecho de denunciar, de hacer conocer, para que se puedan tomar las acciones correspondientes. Bueno, y luego, ¿qué tendremos? Estamos, bueno, estamos con la unidad, estamos con varias cosas. Estamos también con lo del exedificio Rumiñahui, que fue el edificio que nos dieron en forma de donación al Consejo de la Judicatura, donde va a funcionar la unidad especializada de violencia. Hemos trabajado también en ello, es un tema también importante. Firmamos ya planos, firmamos el acta de entrega-recepción, que estaba pendiente. Hemos obtenido ya permisos en las diferentes entidades públicas, municipio, aguas machala, bomberos, medio ambiente. Estamos ya trabajando conjuntamente con planta central, para que se pueda empezar lo más pronto posible esta remodelación. Muy pronto van a remodelar y casa propia. Casa propia para esta unidad de violencia que es tan importante. Hemos trabajado, en este caso, conforme a la cuarta línea de trabajo del Consejo de la Judicatura. Esperamos ya los primeros meses del próximo año poder ya inaugurar esta unidad. Yo creo que para muestra basta un botón. Siempre he dicho que las personas pasan y las instituciones quedan. Pero cuando un funcionario deja huellas de trabajo, los abogados, el pueblo, se los recordará para toda la vida. Yo creo que usted no es la excepción, al margen de nuestra amistad que tenemos. Yo creo que usted, estoy seguro, está haciendo las cosas bien. Y por eso es que se sufrió un atentado, porque hay gente que realmente no les conviene, no les interesa que usted esté en estas funciones. Pero al margen de eso, usted ha tenido valentía para continuar y no salir corriendo como otras personas los han hecho. Por supuesto que si estamos aquí para trabajar, tuvimos este incidente muy grave, está en investigación. Esperemos poder llegar con las personas responsables de este lamentable hecho. No nos podemos detener, tenemos que seguir trabajando. Somos servidores públicos, estamos para servir, tenemos que servir a la ciudadanía. Tenemos algunos proyectos en mente, como el del archivo, que le estaba comentando que es algo muy importante. Estamos trabajando para que se pueda hacer lo más antes posible o lo más rápido posible las adecuaciones en el edificio del Exbanco Rumiñago, el plenado de violencia. Estamos también trabajando en una unidad de flagrancia. Sí, un poco limitante es el presupuesto, el espacio físico, porque realmente el espacio físico nos está quedando corto. ¿Cuánto es el presupuesto de ustedes? El presupuesto anual, el presupuesto anual, no lo recuerdo en este momento, don Pepito, pero estamos ya trabajando para el presupuesto del próximo año. Le cuento algo, y esto también es un dato muy importante. Por la buena ejecución presupuestaria que hemos tenido, Planta Central nos ha asignado un presupuesto adicional para terminar este año y vamos a tener un presupuesto adicional, lo cual nos va a servir para comprar suministros, para poder levantar los archivos, ya que necesitamos obtener perchas, cartones, insumos, para hacer los diferentes arreglos que requieren cada unidad judicial. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando, como le decía también, en una unidad de flagrancia, y el objetivo más ambicioso, creo yo, de esta administración es poder lograr un complejo judicial. Poder lograr un complejo judicial. Estamos ya trabajando, viendo opciones, cómo obtener tal vez una donación. Hay que empezar, pues no, por lo principal, que es el terreno. Así que estamos viendo opciones para ver si podemos obtener algún terreno para poder cumplir con este objetivo. Felicitaciones por todo lo que viene realizando en favor del pueblo. Así se trabaja con mucho cariño, con calidad y calidez y agilidad. Dámese caballeros, gracias a la doctora Claudia Sánchez, directora provincial de la Judicatura, por habernos atendido en una transmisión más en vivo, a través de nuestras plataformas, el YouTube y el Facebook, y el perfil de José Náhuatl Rodríguez. La dejo para que se despida. Y ya sabe, aquí estaremos cuando sea y amerite las informaciones que ustedes están difundiendo en esta importante institución de justicia. Don Pepito, muchísimas gracias. Usted sabe, las puertas de este despacho están abiertas para usted, para toda la ciudadanía que requiera conversar, que requiera dialogar. Somos una administración dispuesta a trabajar por y para los usuarios de esta provincia. Señoras y señores, en vivo y en directo, a través de Náhuatl TV, en nuestras plataformas, el YouTube y el Facebook, y José Náhuatl Rodríguez ha escuchado las declaraciones de la directora provincial de la Judicatura, la doctora Claudia Sánchez, señoras y señores. Ya volvemos con más transmisiones en vivo, mis queridos amigos. Chao. ¿Listo? Está viendo, ¿verdad? Sí. Sí.